Cuando yo la vi, que si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 que está dura Más de arriba porque tú te ves, está dura, mamacita te puse de tu ventura Mira cómo brilla tu tienda, dura, dímelo, dímelo, cómo hay que ir Está dura, yo te doy un 20 de tienda, dura, 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 tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tengas nadie que entre pa' mi brazo caile, ese que tú me se sienten en el aire Algo como Argentina, tú metelo en los Buenos Aires Está poderosa, vente y catalosa, habrá muchas mujeres pero tú eres otra cosa Si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, 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 inspira en el material, edición especial Tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 que está dura Más de arriba porque tú te ves, está dura, mamacita te puse de mi ventura Mira cómo brilla tu piel, la dura, dímelo, dímelo, cómo pega, dura Yo te doy un 20 de 10, la dura, dura, dura Me gusta cómo muerto ese ram, bam, bam Mi mente caquineando en un plan, plan, plan Si me deja en esa curva te doy, pam, pam Con tu receta no se tapa con este bien Me gusta cómo muerto ese ram, bam, bam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me deja en esa curva le doy, pam, pam Tu belleza retumba, las otras para tumba Uno, dos y tres, vamos a darle La envidia que se calle, saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas, de donde tú eres, dame el número Para entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Se calle el internet cuando subes una foto Cuando yo a ti Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura Que estás dura, manda arriba porque tú te ves Estás dura, que no hice de mi ventura Mira cómo brilla tu piel, estás dura Dímelo, dímelo, cómo es que estás dura Yo te doy un 20 de ti, estás dura, dura, dura Tú tienes el sight, otra como tu mami no hay Véngate, dale, boom, bye, bye Que tú quieres el sight, otra como tu mami no hay Véngate, dale, boom, bye, bye Que tú quieres el sight, otra como tu mami no hay Véngate, dale, boom, bye, bye Que tú quieres el sight, otra como tu mami no hay Véngate, dale, boom, bye, bye Retumbando las bocinas de seguro Sin gritar y a ti ya el disco duro Repio lo nuestro, a la más bella la secuestro Repio lo nuestro, a la más bella la secuestro Repio lo nuestro, a la más bella la secuestro